Ya sabes, un barrilito son 10 de pipas, los caramelos a 20, a 30 y a 2 reales, los pitillos a 20 y a 40, los paquetes a 4 y a 6,50, los rubios a 12,50, no a 14, no a 12,50, no, no, un barrilito son 10 de pipas. ¿Quieres uno? ¿De cuáles? Son dos reales, ¿no los tienes? ¿Cuánto tienes? Toma. ¿Qué? ¿Tampoco vosotros tenéis dinero? Pues hala, largo de aquí. ¡Hala! ¡Hala! ¡Largo! No puede darse a todo. Vamos, dejarme en paz. ¡Vamos! ¡Largo de aquí! ¡Toma! ¡Hala! ¡Condenados críos! ¡Largo de aquí! 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 ¡Largo de aquí ¿Quiere usted pitillo? Los llevo de veinte y de cuarenta. Quiero ver el permiso. ¿El permiso? Sí, para vender. Ah, sí, yo creía que... Véngase conmigo. ¿Y te lo quitaron todo? Sí, todo. Y me dijeron que la próxima vez me echaría una vuelta. ¡Más de cincuenta duros! ¡Monda patatas! ¡Monda patatas! ¡Ya es la cocina! ¡Que yo iré a ganar la vida por las calles! ¿Habráse visto? Se deja quitar más de cincuenta duros. Con la vida como está. Teniendo que pagar todo y casi sin un real. Vas a ser mi ruina. Debí dejarte en el pueblo trabajando la tierra para toda la vida. Mejor hubiera sido... ¿Qué dices? ¡Cállate!